hola mis amores el día de hoy les traigo un story time nunca he hecho un video acerca de contarles alguna historia o algo que me haya pasado así que esta vez esto es lo que les traigo un story time así que si desean saber de qué se trata les pido que se queden hasta el final que dejen su pulgar arriba que se suscriban y que compartan este vídeo para que esta ojana esta familia sea creciendo así que comenzamos bueno ese es un story time quiero contarles acerca de una vez que creo que fue para un cumpleaños o algo así no recuerdo muy bien esa parte pero que me habían regalado un corte en mi país a menos de eso a eso así le llaman o le llamaban antes no sé si lo venden todavía a un trozo de tela grande que fuera suficiente como para hacer un conjunto a mí me regalaron un corte y ese era de seda de la tipo será no sé si era seda pura o no pero era tipo seda o seda y era seda de un color verde así como un verde esmeralda así bien fuerte bastante bonito el color de la tela igual de hacer el conjunto me mandé a hacer una una blusa y es de una falda para que saliera el conjunto parece de que no sé creo que fue un regalo de parte de papá bueno cuando yo ya tenía que me habían entregado este el conjunto que estaba terminado y todo pero bueno y planearon mis papás este yo no sé si es que ellos ya tenían planes de salir o por algo por esa razón no no recuerdo muy bien pero la cosa es que se planeó una salida y este a mi mamá le gustaba ir al puerto es más todavía le gusta creo yo así que si al caso llegase a ver este vídeo pues va a decir se va a acordar bueno resultó de que al puerto de otro departamento obviamente el puerto se llama de la libertad si son del salvador o conocen más o menos van a estar familiarizados con el área bueno resultó de que bueno me vestido y que vamos una una oportunidad una buena oportunidad para salir y conocer y todas esas cosas pues nos vamos y nos vamos solo papá mamá y yo entonces nos vamos y nos vamos en transporte público porque pues nosotros no teníamos vehículo propio así que nos tocó en el transporte público y no más estaba larguísimo el trayecto yo no sé exactamente cuánto tiempo tardó porque en ese tiempo pues en las carreteras y todas esas cosas no estaban como muy bien en muy buen estado así que bueno el viaje fue terrible para mí fue terrible porque este ya en el camino y este transporte público y aquella rebotadera y rebotadera yo me empecé a sentir mal super mal yo sentía como que sudaba frío yo sentía como náusea yo sentía de que de plano yo no quería estar ahí le dije a ellos me sentía mal pero bueno no podemos hacer nada íbamos de camino ahí todo el movimiento y todo esa cosa como que como que se siente uno mal no no lo pasa bien es como cuando uno va a volar un avión que esté pues uno generalmente si no está muy acostumbrado pues se siente un poquito mal no deja de sentir un poquito pues exactamente pasa pasa eso no sé cómo se le llama eso o ahorita mejor dicho no lo recuerdo pero la cosa de que como no viajaba mucho estaba muy acostumbrada la rebotadera y toda esa cosa yo me sentía mal 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 recuerdo que le dije yo que sentía ganas de vomitar entonces la ventana estaba alta porque de los buses es alta la ventana o sea que si yo quería vomitar no había manera de que alcanzar a la ventana para hacerlo entonces me tocó así agacharme al asiento y a un ladito de plano un desastre total pero ahí me tocó igual y yo vomitaba y bueno se me pasaba un ratito al rato otra vez y seguía a vomitar y así y así y como digo el mal estado de la carretera creo que me hacía sentir peor ya cuando íbamos llegando así ya voy a muy llagando al puerto pues sí el olorcito al mar y todos yo que amo el mar pero de plano cuando andaba así de mal que me sentía en mi estómago estaba vuelto nada ya llegando al mar y el olorcito maría pescado y todo eso y les digo que ya me sentía fatalísima bueno llegamos ya por fin nos bajamos mi conjunto de seda se van a imaginar porque si saben o han tenido en alguna ocasión alguna pieza no sé incluso algo que sea de seda le cae un cachito de agua y el cachito de agua se queda marcado así que imagínense cómo iba yo yo ha hecho un desastre un desastre donde me había ensuciado ahí estaban las manchas y todo mi falda un desastre total les digo y bueno llegamos ya ya estábamos parte del malecón no sé no recuerdo porque estaba bastante diferente a la hora veo yo que está muchísimo más cambiado que en ese tiempo y bueno ya ellos llegamos como a la hora que se coma mediodía o algo así o un poquito más quizás tipo una algo así y que se les ocurre que vamos a comer y vamos a buscar los lugares donde comer y ya el olor allá a comida ya obviamente estamos en un puerto un olor a mariscos y a pescado frito y yo mi estómago más se me revolvía fue un desastre y bueno llegamos nos sentamos y dieron su comida y me dicen ok qué vas a pedir y yo de plano yo de plano ese viaje no lo disfruté para nada que yo solo recuerdo que pedí una soda una soda así no sé de esas sodas como con limón o algo así ay dios mío y eso fue lo único que consumí ese día porque ese viaje de plano me hizo un estómago trizas y solo alcance a tomarme la soda de ahí recuerdo yo que creo que fuimos a comprar pescado por ejemplo a mi mamá que le encanta comer pescado y siempre la oportunidad de ir al puerto es hay que ir a comprar pescado para llevarlo entonces este a comprar el pescado y de ahí bueno una media vueltecita y un medio paseíto y de regreso yo les digo que de plano yo ni recuerdo el viaje de regreso así así le digo no lo recuerdo porque como digo fue una experiencia terrible para mí hubiera sido hubiera sido algo bonito de contar y todo pero esa vez me fue terrible de plano no disfruté para nada el viaje al puerto es como les digo una cosa que pues a mí me gusta es ir al mar y no tanto es por irme a bañar y meterme al mar sino que es me gusta observar sentarme y ver la quietud y la tranquilidad del mar y pues en ese día pues yo no pude disfrutar mi viaje porque siento yo o a mi manera de ver y dije ay fue de plano un desastre un desastre a tal grado que ni me acuerdo como regresamos o como me sentí cuando regresamos de plano que yo solo recuerdo en medio parquecito ahí que estábamos y no sé andaba la gente bien feliz y tomándose fotos creo que en ese tiempo había de esas personas que van tomando fotos de las de las fotos instantáneas a pues eso recuerdo y pues la verdad como les digo que viaje para mí fue un viaje que de plano lo que más me acuerdo creo que porque fue lo que más sentí lo que más sufrí es que terrible la pase terrible con mi estómago así que no sé si ustedes alguna vez les ha pasado eso pero que barbaridad que terrible que terrible viaje y pues es una historia bastante corta porque como les digo yo no alcanzo a recordar que pasó cuando regresamos pero me imagino yo que ya venía yo ya como ya traía mi estómago de plano completamente vacío no creo que haya pasado más pero que viaje y bueno esa era la historia cortita que les traía para el día de hoy por variar por traerles algo diferente y pues porque nunca he hecho una historia un story time y bueno tengo un par de historias más de contarles tengo que una o una o un par de experiencias paranormales no sé si les interesa saber acerca de eso no sé qué tan que tanto les puede gustar o escuchar una experiencia paranormal y bueno otros otras historias de viajes y todo eso no sé díganme ustedes déjenme en los comentarios si desean seguir si desean saber más o ver más historias y más cosas así y bueno yo los tendré mucho en cuenta así que gracias por estar acá gracias por compartir y plano les gusta saber como más cosas de mí a mí en lo personal a mí me gusta pues escuchar como historias que lo que les ha pasado y todas esas cosas porque siento que que así conectamos más entonces a ustedes como dije déjenme en los comentarios a ver qué opinan acerca de este tipo de contenido ya saben en la cajita de descripción les dejo los enlaces a mis redes sociales así que bueno este no olviden dejarme su pulgar arriba ya saben eso me ayuda muchísimo porque al dejar ustedes sus sus likes o su me gusta su dedito arriba como youtube recomienda más el contenido de pues de mi canal así que por esa razón pues llega más gente y pues esta familia crece esta hojana crece así que bueno se les quiere mucho gracias por llegar hasta acá un beso grande bienvenidos a nuevos suscriptores gracias a todos los demás por estar acá los que me siguen el día gracias gracias por estar acá conmigo se les quiere muchísimo así que gracias malo